¡Suscríbete al canal! Van a terminar conciuyendo información de él porque previamente ponía un centinela de control cerca del sector y cuidado porque viene la jugada que ya conocemos por parte de Tresh, destello, pasaje oscuro, van a tratar de salvarlo, sin embargo no pueden, primera sangre la termina confirmando, en este caso es Nacker y quien caía, era Nothin. Tampoco creo que Dandy o el Aston quiera forzar una pelea, no arreglo de este objetivo, lo van a terminar cediendo el primer dragón, el dragón de los infiernos, que va a quedar para Andeth BK, entonces en el comienzo, y River probablemente busca darle más prioridades. Y fíjate cómo buscan sorprender, no tiene información que está por ahí, y la sentencia de muerte que era muy buena, en contra de Nothin que ya fuerza la curación, todavía tiene el destello en su mano, está llegando la teleportación, Gentix en problemas, bajo de vida, puede atornar cayendo, sin embargo se va a atornar salvando, y cuidado Nacker con el destello, justo a tiempo para salir de ahí, la onda de Chuck para agarrar a Feitan, que él sí no tiene el destello, va a estar haciendo Nothin que confirme el asesinato, el primero, para Andeth BK. Y lo que le facilita también es que en la parte alta se queden con el heraldo, pero cuidado porque Nothin ya tiene el destello, lo va a ir a buscar igualmente, Chuck no tiene la definitiva para salir, sí tiene la propia, es Nacker en este caso, sin embargo lo va a terminar confirmando Solado, le dice acá a Chuck, entonces a Nothin, porque es un UDIF. Otra parte de Acuason y con el destello, para adelante, para agarrar a Estudir, lo va a terminar matando en el uno contra uno, Solado nomás, le dice. Yucs, cayó. Nacker que está excesivamente mal posicionado, y cuidado porque lo van a ir a buscar, viaja bisal, que va a cortarle la rotación, el pasaje oscuro que era excelente, y termina saliendo de la jugada, acá es Nacker, y cuidado porque llega a la definitiva por parte de Leison, el destello también en contra, tanto de Gentix como de Wiss, la sentencia de muerte por poquito, no termina conectando, la onda de choque que no está, sin embargo, se hacen con una, se hacen con dos, dos jugadores menos para la gente de River, y ahora sí, el dragón se lo quiere, que de Arandez BK. Van a pelear por Leraldo, ya vemos la drag tan en mano justamente de Noffing, el TP que viene por parte de Septet después de hacerse con la torre del carril inferior, y quien se va a quedar con Leraldo va a ser Wiss, entonces, y cuidado la pelea porque viene el meganar con el destello, está nada de caer, yucs, sin embargo, la sentencia de muerte que es excelente, Acuason y queda mal parado, estaba Tankich, estaba Gentix para agarrarlo, la onda de choque que era excelente, el destello que no servía por parte de Andy porque iba a terminar cayendo igual, y cuidado porque así como cae esta vez, yucs, termina reclamando una baja más, Snacker, sin embargo, también Septet se va a quedar con la vida de Laysom. ...visión profunda y lo van a ir a iniciar, y no tiene el destello, y podría estar en problema, cuidado acá, porque va a terminar cayendo Feitan, no había nadie cerca de justo lo que estábamos hablando, el tema de la visión, fundamental para evitar... ...la ventaja, y cuidado porque a la espalda está tanto Wiss como Septet que pueden terminar contra iniciando, va para adelante, la gente por parte de River, destello por parte de Gentix, cerraban demasiado, hablando de choque que solamente impacta sobre Laysom, ...y cuidado porque yucs queda mal parado, no termina cayendo simplemente por la presencia de Dandy, pero sí, se acabó, le dicen a Gentix, y la otra baja se la queda Snacker, justamente Wiss que queda totalmente dividido el resto del equipo, va a terminar siendo carnada, y baja, otra más para la gente de River, y otra más, que se lleva a Dandy. Muy, muy bien Dandy en esta pelea, no fallan... ...aún mayores en menos tiempo de juego, Gentix se está cometiendo muchos horrores, de hecho, ahora se iba muy para adelante, no lograba terminar con la invocación de Pluma, pero cuidado porque Feitan quería la sentencia de muerte en contra de Ganoffix, sin embargo, ...se lo podría dejar complicado, terminan forzando la curación, la iniciación que va a terminar confirmando la baja, y sí, así es, termina cayendo entonces a manos de Gentix, pelea de soportes. Y podría llegar a Anís, una iniciación en cualquier momento, Acuasonix todavía no tiene el MENAR, tiene el TP, vive la cámara inteligente, gana la presión de medio, va a poder impactar contra esta torre, pero cuidado que no los encierren, cuidado porque puede llegar la réplica, que están yendo muy agresivos debajo de esas torres, llega la sentencia de muerte de Gentix, que desaparece directamente, quien puede utilizar el escudo, pero aparece Acuasonix por la espalda, tiene el MENAR, ...en cualquier momento, ahora sí, carga la furia, está el control de Massa, cuidado porque está el destello, sin embargo, por ahora no va para adelante, tratan de frenar la sentencia de muerte que Ganoff conecta, bastante tocado los jugadores de River. Andes, vamos a ver, porque Andes lo va a empezar, quieren sorprenderse, sin embargo, Jux está ahí cerca, ya lo vio, el tema es que están muy solos sus compañeros que van a empezar a rotar, lo van a poder interrumpir, pero no sea cosa que lo maten, ay, Jux, 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 que terminaba cayendo la onda de choque, para no dejar que se escape, tenía el destello, pero qué error acá, ¿por qué no esperar a sus compañeros de la sentencia de muerte que no conecta? Y River, que va a tener que dejar este objetivo, quiere intentar el robo, quieren buscar la pelea de todas maneras, van para adelante, a ver si se lo pueden robar, pero no, estaba el castigo, y ahora le dicen que está en problemas, el pasaje oscuro para salir de ahí, podría venir la réplica por parte de Andes, me parece que no, que hasta acá llegue la pelea, van a rotar ese... Va a llegar la web y va a terminar impactando sobre esa torre, sobre ese inhibidor, y bueno, ahí la bonificación roja que se va, se la termina sacando Gentix al equipo rival. El alma de dragón, que también se le va a quedar la gente por parte de Andes de acá, después de la jugada que veíamos, si la ventaja logró conseguir, sacando el balón Nájord, también la torre del carril superior, y poco a poco en cada una de las peleas empieza a ponerse, y a mostrarse imponente en contra del rival. Bueno, por ahí hay algo de tiempo para abrir el juego. Viene el TP por parte de Leison, que va a querer participar de la jugada, obviamente, es todo lo que tiene que hacer la gente de River, si no se le va el partido de las manos, sin embargo, suelta la bonificación Andes de acá, que quiere responder a la pelea, fíjate Wix, que empieza a buscar la rotación para ganar la espalda, empieza a ganar la presión del carril superior también, que poco a poco ya está ejerciendo, cuando quiere cortar, molestar, la onda de choque queda excelente, en contra de Shooks, está cantada la posición de Leison, quien lo va a distraer, quien lo va a llamar la atención, es justamente Aguasini, van a buscar terminarla, exactamente, van a buscar terminar la partida, Wix, que ya empieza a acelerar el proceso, viaja a Bizarre también, y cuidado porque se va a sumar con la definitiva Leison, sin embargo, ya está complicada la presencia de Shooks, que termina cayendo, y cuidado porque Leison ahora tiene que defender mientras llega el resto de sus compañeros. Se podría tener la partida en estos momentos, va por la presión en contra de las torres de Nexo, ya cayó la primera, siguen buscando, los jugadores de Undead, quieren terminar, tienen la ventaja numérica 5 contra 4, en estos momentos cuando está llegando una nueva oleada, a ver si pueden tirar esta torre, Leison que se para adelante, que trata de aguantar daño, pero fíjate, bastante bajo vida, tiene que forzar el destello, cae Wix, pero también cae la torre, Feitan en problemas, podría ser el próximo, van a morir el Meganart, que todavía no está disponible, pero en cualquier momento, el Nexo recibiendo mucho daño, Ventix que tanquea, va a terminar cayendo, pero también cae el Nexo, es la victoria, y el primer punto de esta semifinal, a favor, Sandez BK. Qué partida, qué comienzo, ¿no? Y bien lo decía Sandez BK, que se queda con la victoria presentada por Toplane, tu aliado ideal para alcanzar tu versión top.